Paso a paso, ¿cómo hacer un teléfono de hilo? Utilizamos dos vasos del mismo tamaño y con la ayuda de un mayor, hacemos unos pequeños orificios en el centro de cada uno de los vasos. Pasamos el hilo y anudamos varias veces hasta que el hilo quede firme en ambos vasos. Tensamos y ¡tap! Tenemos un hermoso teléfono de hilo para jugar. Un dato, es importante que el hilo esté lo más tirante posible.